Regresamos con más información. Actualmente la Secretaría de Hacienda Municipal tiene habilitado el pago de impuesto predial y de industria y comercio con el 80% de descuento en los intereses de mora. Actualmente los ciudadanos que estén en mora sobre estos dos impuestos pueden pagar con el descuento que se ha habilitado desde la Secretaría de Hacienda. Es un descuento del 80% en los intereses moratorios de las deudas que tengan de cualquier año, del 2024 hacia atrás. Entonces la invitación que hoy le hacemos a los sonzoneños es que a través de la factura que les va a llegar a sus casas, a sus negocios del impuesto predial y de industria y comercio, que se acerquen, la paguen y ahí van a obtener el beneficio. No tienen, algo muy importante, que no tienen que venir a la Administración Municipal, no tienen que acercarse a la Secretaría de Hacienda para poder que les den este beneficio. Solamente con el pago de la factura que en estos días estamos repartiendo, con eso ya está incluido el beneficio. Y ojo, este beneficio va hasta el 27 de diciembre del presente año. Entonces, ojo, aprovechemos que este va a ser única vez que se va a dar este beneficio durante esta Administración. El llamado a los habitantes que estén en mora del pago del impuesto predial e industria y comercio es acogerse a esta oportunidad y así evitar otro tipo de proceso. Sabemos que hay muchos contribuyentes con diferentes situaciones económicas, pero esto es un momento histórico dentro de la Administración, que vamos a empezar a hacer ese descuento para que la gente se acoja. Va a ser un descuento muy importante, el 80%, porque a partir del año 2025 vamos a empezar también ya con otro proceso, que es el tema de fiscalización, donde las personas que no se acojan, pues vamos a empezar con ese proceso que vaya a ser un proceso sancionatorio. Entonces, esa es la invitación. Tenemos hasta el 27 de diciembre para que se acerquen, paguen sus facturas y bueno, y nos pongamos al día con los impuestos que tantos necesitamos. Sabemos que con esos impuestos hacemos todo el tema de vías, todo el tema de proyectos sociales, educativos, en fin. Todos estos proyectos que son necesarios para el desarrollo del municipio. Así que necesitamos el apoyo de los sonsoneños, que nos ayuden con el pago de los impuestos y la Administración a ejecutar un plan de desarrollo. Para mayor información, se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal.